Saludos, bienvenidos al tiempo del deporte aquí en la radio y televisión municipal motrileña aquí en Telemotril. Una actividad deportiva que sin duda ha venido marcada por los múltiples acontecimientos que hemos tenido este pasado fin de semana en toda nuestra comarca. Aunque sin duda el acontecimiento que más ha llamado la atención ha sido el campeonato de España de rally que ha tenido lugar en la costa tropical teniendo como punto de referencia la localidad de Motril. Concretamente Eismundi y San Juan conseguían ganar la última prueba de este rally y de esa forma se proclamaban sus campeones de España. Un rally costa tropical que ha estado organizado por la Federación Española de forma conjunta con la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. El dúo vasco madrileño formado por Eismundi y San Juan respectivamente consiguieron ganar el primer rally costa tropical última prueba del campeonato de España de rally con lo que han conseguido proclamarse matemáticamente sus campeones de España. Una carrera que ha estado organizada por la Federación Española junto a la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y los ayuntamientos implicados que se mostraban muy satisfechos por el desarrollo de esta actividad y todos apuntaban que quieren repetir en la próxima edición. La verdad es que es muy satisfecho de que la Mancomunidad haya apostado por los guájares en esta primera edición de este rally costa tropical. La verdad es que es muy contento, un espectáculo para el municipio, para el disfrute de los guajareños y de toda la gente de la costa tropical, de visitantes que hemos tenido. He visto por allí por el pueblo esta tarde algún canario también y la verdad es que es muy contento todo. Esperemos que para el próximo año se siga apostando por los guájares. Desde el ayuntamiento hoy le sacaremos un compromiso al presidente para que el año que viene siga pasando por allí por los guájares y que podamos invertir en esta prueba. Porque la verdad es que creo que es bastante importante y creo que le puede dar un impulso allí a nuestra zona. La verdad es que es un espectáculo y desde aquí agradecer a la Mancomunidad y al presidente la apuesta que ha hecho por traer un rally, este tipo de prueba de motor y este rally del campeonato de España. No solamente sirve para el deporte, sirve también para el turismo. Hombre, sirve para el deporte pero sobre todo la promoción que le va a dar tanto a Torrenueva como a toda la costa tropical porque a nivel nacional traes pruebas de este índole, pones a la costa tropical en valor y la pones para que todo el mundo los conozca. La verdad es que este año hemos estado buscando sitios. La dificultad del Muñeca es que no hay tramos que se adapten a un rally. Estuvimos reunidos, estuve con clubes que conocen bien la zona y no tenemos tramos que se puedan adaptar a una prueba de rally. Esas son las hándicas que tiene el Muñeca, tiene casi todos los carriles asfaltados y es difícil buscar una zona donde el Muñeca pueda coger una prueba. Muy importante, todo lo que sea promoción y dar a conocer nuestra costa tropical es muy importante y una apuesta de nuestra Mancomunidad de municipios en la que debemos de estar todos los municipios que la componemos. La verdad es que el ambiente es magnífico. Sí, la verdad que sí, para la noche que hace de frío el montón de actividades que coinciden a esta hora, pero la verdad que gusta el ambiente que hay y también ver las milísimas de equipos que vienen de toda España a esta prueba hoy a Motril. Hay que hacer una apuesta porque el año que viene va a ser por Castel. Exactamente, el año que viene esperemos que pase por el municipio de Guadalcan, Castel de Ferro y bueno, viendo cómo se desarrolla hoy la etapa, esperemos que mañana también todo genial y sí, esperemos que el año que viene estar entre los circuitos. Un campeonato de España y prueba que se celebraba en Motril que comenzaba con la presentación de los distintos equipos. Santiago, en primer lugar, bienvenido a Motril. Bienvenido, no, bien hallado y muchísimas gracias por encontrarnos aquí en este rally Costa Tropical, la primera edición, fantástico ambiente sin duda alguna. La verdad que Costa Tropical con el fresquito que hace, ¿no? Bueno, fresquito no tanto, si pensamos lo que hay en otras partes de España, se está extraordinariamente bien aquí, o sea que ambiente excepcional. Yo creo que para estar ya en el mes de diciembre, no olvidemos. Cuéntanos, ¿cómo es el acto que vamos a tener la oportunidad de vivir en unos minutos? La ceremonia de presentación de equipos lo que pretende es acercar al mismo epicentro, al corazón de las localidades donde va el Campeonato de España de Relígues de Tierra, los coches de competición. Que el público que no se mueve a los tramos cronometrados donde hay que desplazarse, conozca a los coches, conozca a los pilotos, conozca a los protagonistas, conozca a las autoridades, conozca a quien apoya el rally. Es presentar en primera persona todo lo que va con la carrera, ¿no? Informarles también dónde están los tramos, informar medidas de seguridad. Es dar una bienvenida a la carrera. Los pilotos también agradecer la presencia, pues en este caso los motrileños, motrileñas, que se acerquen a darle la calidad bienvenida y sobre todo transmitir la competición, la pasión de la carrera, escuchar sonidos de motores, todo eso que contagie un poquito una carrera como en este caso, como es un rally de tierra. Tú que has tenido oportunidad de vivir mucho, que tenemos que estar pendientes, ya no hoy, sino en este rally. Bueno, en este rally fundamentalmente es el último de la temporada, el séptimo es la primera edición del rally Costa Tropical, pero el último del Campeonato de España. El título ya está decidido, el de pilotos, pero sí el subcampeonato todavía está en juego. En definitiva, hay distintas clasificaciones, por un lado está pilotos o scratch, por decirlo así, luego hay otra clasificación solo para coches de dos ruedas motrices. Hay muchos pequeños apartados, se subdividen a su vez, pero ciertamente lo importante son los coches gordos, los coches de cabeza, los R5, coches con motor turbo, con tracción 4x4, con unas prestaciones espectaculares que encima en tierra, la tierra si algo tiene es una plasticidad tremenda, cómo derrapan, cómo deslizan, cómo mueven, baten el suelo. Entonces es una modalidad de los rallies que es súper espectacular, ya solo por el terreno en sí. Ya hemos conocido un poquito que hay que estar pendiente. ¿Has tenido oportunidad de conocer Motril? ¿Lo conocías? ¿No lo conocías? Sí, sí, conocí a Motril. He tenido oportunidad de pasar veranos aquí en Motril. Hacía tiempo que no venía, pero sí que venía a Motril. Encantado de volver a encontrarme con Motril, con todas las extraordinarias playas, aunque no las pueda disfrutar, pero con toda la cantidad de playas que tenéis tan fantásticas. Bandera azul creo que en casi todas, o sea que en eso ha cambiado bastante Motril. Lo veo desde luego por sí misma este emplazamiento sensacional. Me siento muy a gusto en Motril, o sea que disfrutaré al máximo. Bueno, porque entonces no sea la última vez que vengas a Motril y que el próximo año tengamos ocasión de verte con el segundo rally también. Eso seguro, con el rally seguro y ojalá, porque a veces en la vida lo urgente siempre mata lo importante, ¿no? Y ojalá pudiesen ir muchas más veces, aparte de la competición, para disfrutar de Motril porque me encanta. Gorka Edmendi y Diego San Juan conseguían en Motril su primer triunfo dentro de este campeonato de España de rally de tierra tras pelear durante todo el día al segundo con el equipo formado por Alex Villanueva y Óscar Sánchez. Pese a lograr estos últimos cinco scratch, ha ocupado el segundo puesto por tan solo ocho segundos de diferencia. La tercera posición fue para Daniel Alonso y Cándido Carrera, que a los mandos de un Ford Fiesta R5 subían por primera vez en su carrera a un podio en este certamen. Gorka Edmendi, ganador de la prueba, se mostraba muy contento y satisfecho por el resultado que había conseguido. Gorka, en primer lugar, enhorabuena. Muchísimas gracias. Tenía un poquito de temor cuando te entrevistamos el primer día, pero al final todo ha salido nunca mejor dicho, sobre ruedas. Efectivamente, todo ha salido sobre ruedas, ha sido perfecto, ha sido un rally maravilloso, los rivales nos han hecho correr muchísimo, pero bueno, parece ser que somos los que más han corrido y aquí estamos como ganadores de la prueba. Y además, subcampeón de España. Efectivamente, subcampeón de España. Un resultado al trabajo hecho todo el año, un trabajo bien hecho por el equipo, por todos nosotros y estamos felices, felices y con ganas de celebrarlo. ¿Dónde ha estado la clave para tu victoria hoy y para ese subcampeonato? Yo creo que, a ver, hay dos partes. Uno, la velocidad, evidentemente, si no eres rápido no puedes ganar, pero hay que ser muy constante, muy regular, cometer muy pocos errores. Por ejemplo, los tramos que hemos corrido estos fin de semana son tramos muy selectivos, pero no hay margen de error, son muy estrechitos, entra justo a gusto el coche. Es ir rápido y cometer cero errores. Pensabas y tenías miedo a esos tramos. ¿Han resultado como tú temías o han sido un poquito más fáciles? Fáciles no han sido, pasa que ha salido perfecto y nos hemos divertido, pero como te comento son tramos difíciles porque un pequeño despiste la lía es gorda. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad entonces? La mayor dificultad ha sido que Alex Villanueva nos ha apretado mucho y hemos tenido que correr un montón. Esa ha sido la mayor dificultad. ¿Esperabas ganar entonces? La verdad, cuando ayer hicimos el primer ramo y marcamos el scratch y nos pusimos líderes, tenía la esperanza de ganar, te lo tienes que creer, si no mal vamos. Y sí tenía la esperanza de ganar. Sabíamos que era muy difícil, pero nos lo habíamos perdido desde el primer momento. Esto significa que después del temor que tenía, después de haber conseguido la victoria, seguro que el año pasado contamos contigo aquí en Motril. No lo dudéis, por supuesto. Nosotros tenemos un proyecto de tres años en el Campeonato de España Rallys de Tierra. Somos fieles al campeonato, nos gusta este campeonato, nos gusta cada sitio que venimos. Morrir es la primera vez y nos ha encantado y no dudéis que volveremos. ¿Y qué tal tu equipo? Mi equipo es una maravilla. Mi equipo al final somos la familia y los amigos de casa. Esto no es un equipo profesional, nadie vive de ello. No somos un gran equipo, pero somos un equipo muy bueno, efectivo. Cada uno sabe dónde tiene que estar en cada momento, qué tiene que hacer y un 10 para todos. Felicidades. Muchísimas gracias. Tras la disputa de siete pruebas, el campeonato ha quedado encabezado por José Antonio Suárez y Cándido Carrera con un Peugeot 208. La segunda posición ha sido para Edmundi y San Juan. La tercera para Jorge Cic, que tuvo que abandonar en la última prueba por problemas mecánicos. En la categoría 2RM, Arif Iriondo y Joseba Sánchez lograban la victoria y el subcampeonato de la categoría. La segunda posición ha sido para Sergi Francoli y María Salvo, que en su debut en el certamen han demostrado ser muy rápidos, cerrando las tres primeras plazas Manuel Gómez Mancilla y Martín Lubrera. Juan Carlos Quintana y Rogelio Peñate se han impuesto en el grupo N. Por su parte, en la categoría EvoCoup ha ganado Quintana y Peñate. En la categoría Copiloto Junior se hacía con la primera posición Pablo Sánchez. En Copiloto Femenina, Fátima Ameneiro. Y en la Challengers Shield, el certamen histórico vencía Edgar Vigo y Fátima Ameneiro. El triunfo en el Campeonato de Andalucía de Rally de Tierra vencían los granadinos Juan de Dios Gómez y Pablo Sánchez, mientras que en el Open de Andalucía el triunfo era para Pedro Delgado y Laura Díaz. Un Rally Costa Tropical que era calificado con una nota de sobresaliente por parte del presidente de la Federación Andaluza. La verdad es que espectacular, muy bien. He tenido un fin de semana que nos ha acompañado el tiempo, aunque un poquito de frío, pero muy bien, un entorno espectacular en el puerto y aquí en la plaza de aquí de Motril. Los tramos, un sitio muy bonito y muy espectacular. ¿Es importante que la Costa Tropical se enganche a un deporte como es el automovilismo? Pues totalmente, es muy importante. Hemos tenido a la mancomunidad totalmente volcada con el evento desde el primer día. El presidente de la mancomunidad nos recibió con los brazos abiertos cuando vinimos a explicarle el proyecto. Lo vio y, bueno, apostaron 100% por ello y aquí estamos. Es muy importante y lo importante es que tengamos continuidad, que esto no sea una prueba que se ha hecho este año y que se cierre el libro, sino que sigamos trabajando para ella y que la pongamos en el panorama nacional, siendo una de las mejores pruebas del nacional, porque la verdad es que tenemos un sitio como para que así sea, porque el entorno se presta para que así sea una de las mejores pruebas del nacional. ¿Se tenía miedo con esta prueba? ¿Se tuvo que suspender en su momento? ¿Se ha celebrado después? ¿Qué valoración final podemos hacer de ella? Bueno, desgraciadamente eso ha sido un hándicap bastante grande. Esta prueba tenía un atractivo, o sea, de antemano se preveía que iba a tener una inscripción muy buena, porque en el mes de octubre no estaban los campeonatos decididos, había bastante rivalidad entre los participantes, porque todavía quedaban dos pruebas por celebrarse, pero desgraciadamente el plan Infoca nos obligó a suspender la prueba y aplazarla a esta fecha. Ya al hacerla en esta fecha, pues ya están todos los campeonatos totalmente decididos, toda la Copa Aigo, que es una de las copas que más inscritos aporta al campeonato, al ser la última prueba ya del campeonato, decidió no estar aquí presente, también ya porque estamos en el mes de diciembre, y entonces eso nos ha dado a que la inscripción sea un poco corta, pero no por eso, no es importante, porque hemos tenido en la parrilla de salida los mejores coches que tenemos en el nacional. Hablaba antes el presidente de que hay que dar continuidad, hay que seguir y pensar ya en la segunda, en la tercera edición. Totalmente, así que hay que hacerlo, buscar una fecha que sea más idónea para la población y para la mancomunidad del municipio, y que esto tenga un número de inscritos considerable como debe ser, y que, como he dicho antes, que sea un referente en el campeonato de España, porque puede serlo, porque tenemos infraestructuras más que suficientes como para que así sea. Desde el Club Granadino Organizador, también valoraban de forma muy positiva el desarrollo de esta prueba. Muy bien, muy contento, muy satisfecho con las instituciones, con la mancomunidad, con la Federación Española, con los pilotos, cuando después del rally hablas con ellos y les ha encantado la costa tropical, les ha encantado los tramos, la asistencia, en general, para ser la primera edición, súper satisfecho, donde tomamos nota de todas las cosas mejorables, y bueno, con muchas ganas de tener una próxima reunión para hablar de futuro. Hablar de futuro, porque ya se está pensando en la segunda edición. Sí, por supuesto, yo creo que es un enclave fabuloso para todo este campeonato nacional, que vienen pilotos de todos los rincones de España, y bueno, la ciudad les ha acogido estupendamente, les ha encantado la zona, y bueno, salvando cuatro detalles, que tomamos nota de la estructura básica de un rally, y la complejidad que tiene un rally de tierra, salvando cuatro detalles, logísticos y de tramos, pensando en el futuro, con Sergio de la mancomunidad, para mejorar, si cabe, que se puede mejorar todo, pero para mejorar un evento como este, que no solo para nosotros, para Granada, o para Motril, o para la mancomunidad es importante, sino que a nivel nacional estamos a primera línea en el deporte de élite del automovilismo. Parece que Granada está pujando ya en el rally, ya no es esta prueba la única que tenemos a nivel provincial, ya hay más. Sí, en asfalto tenemos más pruebas, y en montaña también tenemos alguna prueba, pero bueno, a nivel automovilístico, en más elitista, digamos, en más alto nivel, lógicamente el nacional de tierra ahora mismo es lo máximo que tenemos en automovilismo, y lo ha acogido la Costa Tropical, y debemos entre todos no perder este evento, porque seguro que con los años será un evento de referencia en todo el deporte de la comunidad andaluza, seguro. Pero sin duda, los más contentos de la celebración de este rally Costa Tropical ha sido la propia Federación Española, que evaluaba de forma muy positiva el desarrollo del rally. Sí, bueno, la verdad que el principio ha sido malo, porque las condiciones meteorológicas no nos han acompañado, venimos de sequía y ya nos hemos encontrado con una lluvia que no nos ha dejado dejar los tramos como realmente queríamos para poder competir, y por tanto hay que acortarlo un poquito, se han hecho casi 70 kilómetros al crono de los 90, y en línea general los pilotos muy contentos. Vamos a ver a alguna discordancia, a algún piloto que no le han gustado los tramos, porque son muy lentos y muy técnicos, que ya lo decíamos antes, que era distinto a todo lo que había en el campeonato de España, y a partir de ahí la competición ha sido muy tranquila, no ha habido ningún accidente, había una competición muy importante, el ganador ha ganado por 8 segundos, yo dije que en los tres últimos tramos del día, en la Gullarenga y Garnatilla, se decidía el rally, y efectivamente es así, hasta el mediodía había una igualdad, y al final ha sido 8 segundos lo que ha decidido el rally, a Gorka y Mendy, a Les Villanueva, con coche nuevo, ha intentado alcanzarle los dos últimos tramos, pero no ha sido posible, Gorka se ha defendido muy bien, y ha estado muy bien, sinceramente, para ser una primera edición, un balance muy positivo, todas las instituciones se han comportado como esperábamos, y nos han ayudado en la medida de lo que han podido, Protección Civil fenomenal, Ambulancia, el 112, y nada, y muy contentos, pensando ya en una segunda edición, y en seguir aquí en Motril, que es una buena plaza, de la mano de la Banca Unidad de Sergio, que ha sido el alma mater de esta prueba. Además, una prueba que ha servido para ese subcampeonato de España, tal vez un poquito sorprendente, porque hablábamos con Gorka al principio, y tenía un poquito de temor, pensaba que Zip iba a ser el campeón. Sí, sinceramente, yo creía que también, pero Zip no salió con feeling ayer, que el piloto estaba preocupado por algunos tramos, y no sé, al final una avería mecánica le apeó del subcampeonato, y nada, esto son las carreras, la mecánica también cuenta, no solo el piloto, y en este caso la mecánica ha dictado a favor de Gorka y Mendy, y bueno, y su valía, ¿no?, como gran piloto que es. Y puede poner entonces un broche de oro a este campeonato de España. Sí, la verdad que después de siete pruebas, siete emplazamientos distintos, una media de 70 pilotos, contentos con el campeonato, y ya pensando en la 2018, que es lo que nos toca ahora. Y que ojalá tenga una cita aquí en la Costa Tropical. Hombre, en principio, si no pasa nada, la semana que viene nos tenemos que sentar, y para poder calendarla, pues hay que cerrar unos trámites con Federación Española, que están al 50%, pues lo que lleguemos al 100% estará en el calendario si no pasa nada. Una prueba que ha contado con el patrocinio directo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, y que ya piensa en la segunda edición, según apuntaba su presidente, Sergio García Labarce. Sí, bastante satisfecho, estamos cerrando el año, y viniendo hacia acá iba pensando que cerrábamos un año donde hemos incorporado a la Costa Tropical, a Motril y a toda la comarca, a eventos deportivos de ámbitos nacionales, como puede ser la vela, el ciclismo, ahora el motor, y bueno, yo creo que podríamos cerrar con esto un año muy positivo desde el punto de vista de la promoción turística a través del deporte. ¿Y el rally qué tal? El rally yo hoy lo he vivido en Bullarenga, y la verdad que es un espectáculo, que los aficionados motrileños y visitantes de la costa que lo hayan vivido, pues habrán comprobado que la verdad que es un espectáculo que hay que vivirlo. Hemos tenido oportunidad de ver algunos tramos donde la gente se ha dado cita, como si la gente subiera dónde tenía que verlo o no. Sí, la verdad que la organización a través de la página web lo tenía muy bien diseñado e informado, y la gente ha buscado los sitios para verlo mejor, y bueno, yo creo que ha estado bastante bien. Yo un balance positivo, hay que aprender de la primera edición como es lógico, pero yo creo que la conclusión es que deberemos seguir haciendo una apuesta por este evento deportivo para ir mejorando cada año y para incorporar al destino Costa Tropical en el mundo del motor. Yo creo que el nombre Costa Tropical va a quedar reflejado en el rally en el Campeonato de España, porque casualmente el que ha ganado se proclama nada más y nada menos que el subcampeón de España. Sí, es un vasco gorka y bueno, felicitarlo evidentemente, y bueno, desde luego para él quedará Amotri y la Costa Tropical como el lugar donde ganó la segunda plaza, ¿no? Principalmente se buscaba eso, ¿no? Promoción fuera, sobre todo fuera de Andalucía. Sí, evidentemente, independientemente de la celebración de ayer y de hoy, hay un trabajo previo de promoción que ha ejecutado la Junta de Andalucía a través de medios de comunicación regionales y nacionales, tanto de televisión, prensa como radio, que eso también evidentemente ha servido para vender la marca Costa Tropical antes, durante, y estoy convencido que durante la semana, posteriormente en los distintos medios de comunicación de ámbito nacional y regional. Con lo que usted ha dicho antes, a partir de ahora empezamos a trabajar en la segunda edición. Sí, vamos a descansar, como es lógico, vamos a cerrar todo el tema administrativo de esta primera edición, vamos a sacar las conclusiones y vamos a ir planteando la segunda edición con el aprendizaje de esta primera para conseguir una segunda edición bastante mejor. En este evento han participado diferentes empresas. Ahora con uno de los patrocinadores y de los colaboradores más activos de este campeonato de España, de este primer rally Costa Tropical Digasa, que ha puesto distintos vehículos en primer lugar. ¿Cómo os sentís al haber colaborado con esta competición? La verdad que ha sido una cosa muy interesante, muy agradable, y esperamos que no sea la primera, que sea la primera de muchas más ocasiones que podamos estar presente en este rally. ¿Cómo ha sido vuestra colaboración? Bueno, pues nosotros como equipo de apoyo técnico, tanto en carrera como fuera de carrera, hemos aportado cinco vehículos de la marca a disposición de los comisarios, hemos prestado nuestras instalaciones en colaboración para hacer las verificaciones después de la carrera, y, en fin, estando con ellos en diferentes tramos y aportando toda la ayuda que hemos podido. Unos coches que daban un colorido especial a la apertura de la carrera, ¿no? Sí, esto es. Tenemos una gama de productos, el Ranger Rover Evoque, el Jaguar F-Type, y hemos estado, pues bueno, distribuyendo y demostrando que son productos, a pesar de eso, para poder andar en todo el terreno. Por lo tanto, contentos. Muy contentos. Bueno, pues gracias y a repetir el año que viene. Sí, esperemos que así sea. Éxito total, por tanto, para este primer Rally Costa Tropical, prueba puntuable para el Campeonato de España. Ya hay que pensar en la edición 2018. Sin duda, un éxito organizativo y mediático el que tuvo el Rally Costa Tropical, prueba puntuable para el Campeonato de España, porque tuvimos oportunidad de ver hasta televisiones de ámbito nacional aquí en Motril y varias televisiones autonómicas que cubrían el evento de forma directa. Cambiamos totalmente de temática, nos vamos al atletismo y vamos a hablar en el día de hoy de una de las pruebas más tradicionales que se celebran en nuestra ciudad, concretamente la subida pedestre al Conjuro, una prueba que fue ganada por el granadino Javier Terrón y la mundialista Ainhoa Pinedo. Una de las pruebas más duras del calendario andaluz y que en esta ocasión también ha contado con la participación de la atleta olímpica Julia Takak, que ha sido tercera. La carrera está organizada por el club Pasito a Pasito en colaboración con el área de deportes del Ayuntamiento de Motril y ha contado con una participación de 220 atletas llegados a diferentes puntos y estos han tenido que salvar un desnivel de 754 metros en tan solo 17,7 kilómetros con el acicate añadido de que la dureza de la rampa aumenta conforme más cerca está la meta. Tanto Pinedo como Takak han partido en la prueba dentro de su programa de preparación de cara a la próxima cita europea que tienen ambas en 2018 con la selección española en la especialidad de marcha según nos apuntaban cuando iba a salir la carrera. Con dos olímpicas, dos seleccionadas por España en la especialidad de marcha, en primer lugar, bienvenida a Motril, aunque yo sé que vosotros lo conocéis porque tuvisteis oportunidad de estar en ese campeonato de España. ¿Qué tal? Pues nada, bien, con muchas ganas de hacer esta carrera y nada, como parte del entrenamiento. Yo se lo comenté a ella y me dijo enseguida que sí, que le apetecía venir a correr aquí. ¿Cómo es que dos olímpicas están aquí en Motril hoy en una especialidad completamente diferente a la vuestra? Bueno, porque ahora estamos en la fase de la pretemporada y nos viene bastante bien hacer, como es una subida, pues nos viene muy bien para preparar los siguientes campeonatos. ¿Estáis en Sierra Nevada? ¿Estáis por aquí cerca preparando? Estamos en Granada. ¿Y qué tal? Porque allí hace mucho frío ahora, ¿no? Sí, sí, pero bien, yo llevo allí ya bastantes años entrenando, mi entrenador es de un pueblo de Granada, de Guadix, y nada, y Yuli está recién llegada a Granada también, que se va a quedar allí a vivir y estaremos entrenando juntas y preparando la temporada. ¿Sabéis que esta subida es dura? Sí, sí, lo sabemos, pero no nos asusta nada. ¿La vais a hacer en marcha o la vais a hacer corriendo? Yo marchando. Y yo corriendo. ¿Y por qué? Porque yo todavía estoy en la pretemporada, todavía no he empezado a hacer marcha, ella empezó hace un mes antes que yo, entonces, bueno, estamos ahora mismo simplemente en etapas diferentes de la temporada. ¿Y qué perspectivas tenéis para esta temporada? Bueno, tenemos los objetivos del Campeonato de España, que es lo más próximo en febrero, y después este año tenemos Copa del Mundo de Marcha y Europeo de Atletismo, entonces vamos paso por paso. De momento hemos empezado a preparar el Campeonato de España. Igual, tenemos los mismos objetivos, de hecho la Copa del Mundo es por equipo, o sea que estaríamos dentro de la selección española con un buen equipo de mujeres, y luego el Europeo de Berlín, para el que hay tres plazas y nada, y espero que estemos las dos juntas allí. Una marcha que nos da siempre mucha alegría al atletismo español. Sí, así es, una disciplina que España siempre ha estado en los puestos delanteros y seguiremos ahí. Pues sí, siempre hay esta marcha española, así que esperemos que así siga. Esperemos que siga. Y ya os dejo porque van a dar la salida. Mucha suerte y que este año tengamos que hablar mucho de vosotras y del equipo español. Muchas gracias. Muchas gracias. El ganador general fue Javier Terrón, que empleó un tiempo de 1 hora 12 minutos 56 segundos. Estuvo acompañado hasta prácticamente el tramo final por Marco Robles, que fue segundo con 1 hora 14 minutos 03. Terrón aprovechó un falso llano para hacer un cambio de ritmo que le dejó solo. La tercera posición fue para el local José Miguel Rodríguez. Javier Terrón se mostraba contento con el resultado. Javier Terrón, en primer lugar, enhorabuena. Gracias. ¿Qué te ha parecido la prueba? Pues la verdad que el paisaje es bastante espectacular, la zona de la playa y tal. Se ve... Tiene buenas vistas, digamos. ¿Y a nivel deportivo dura? Sí, complica ella. Toda su vida tiene su complicación. ¿Es la primera vez que la haces o ya habías tenido oportunidad de hacerlo antes? Esta es la segunda. La hice ya hace dos años. Me gustó. El año pasado no pude venir y esta me cogió mejor y digo voy a participar. Me inscribí. Este año ha habido un nivel alto. ¿Cómo ha sido el ganar? ¿Cómo ha sido la carrera que has hecho? Bueno, pues al principio se ha puesto un ritmo en el llano fuerte. Lo han puesto varios compañeros de aquí, de la carrera. Y nada, intentar mantener. Nos hemos quedado dos. Y a seguir hacia arriba, que no quedaba otra hasta llegar a la meta. Una carrera que invita a participar, lo digo, por la dureza. Sí, yo se la aconsejo a mucha gente. Aquí en Granada tenemos otra prueba que también es de este estilo, que es la subida al veleta. Y yo la denominaría como si fuera la hermana pequeña, vamos. Porque es todo subida y buenas vistas. Tiene semejanza con la otra carrera. Me refiero al tema de buenos paisajes, buenas vistas y dureza. Bueno, pues enhorabuena. Venga, gracias. Por su parte, en el apartado femenino, Ainhoa Pinedo dominó la carrera desde los primeros metros, siendo segunda Rocío Alconchel. Por su parte, Julia Ataca, que hizo toda la prueba en la especialidad de marcha, empleó un tiempo de 1 hora 44 minutos 40 segundos, siendo tercera en la posición. En otras categorías tenemos que resaltar a Álvaro Rodríguez, Jesús Manuel Rodríguez, Blanca Mego, Javier Martín Valenzuela, Claudia Martín Alcalde, Silvia Rodríguez, entre de otras. La organización se mostraba contenta con el desarrollo de esta competición. En este lugar hay que felicitar decimoctava edición de la subida al alto en conjuro, con récord de participación, 220 corredores. No está nada más para la jornada tan cargada de actividades deportivas que había. No solo en Motril, sino prácticamente, diríamos, en toda la zona. Sí, la verdad es que hay muchas pruebas en esto. Todo el mundo hace pruebas, ya hace toda una cosa que en todos lados hay pruebas. Entonces la gente no se vuelca tanto. Lo que sí pedimos es que la gente de Motril se vuelque lo máximo posible, porque es nuestra prueba. O sea, yo pido que se vuelquen. Ha sido un triunfo, porque esto no, vamos, no creíamos que iba a haber tanta gente, pero que, en fin, muy contentos, muy contentos. David, muy contentos. Sí, sí, claro, bastante contentos. En esta semana hemos subido de una manera potente y hasta que la previsión nuestra era de 150, que en algunas ocasiones lo hemos comentado, debido a que tenemos saturado el circuito de la carrera en esta provincia y en Andalucía, tenemos saturada de pruebas y pensamos que nuestro tope era 150, hemos llegado a 120. Contentísimos. Contentísimos, además, una prueba que cada vez adquiere un carácter más importante, porque sin que vosotros lo supierais, incluso para preparar competiciones, dos olímpicas. Sí, correcto. Bueno, la sorpresa ha sido mayúscula esta mañana, cuando nos dicen que tenemos a dos olímpicas en la prueba. Bueno, pues maravilloso. Le pregunto a ellas que por qué lo hacen y bueno, porque es un reto y porque hablan muy bien de la prueba, les gusta y que es en ascenso y que bueno que han venido a hacerla. Hablando con ellas en su terminación, pues la verdad que quieren repetir. Eso es buena señal. Pues sí, muy buena señal, porque hombre, el apoyo de ellas es muy importante. Le da una categoría, pues que no la tenemos, simplemente, porque normalmente somos aficionados. Y a nivel deportivo, ¿qué te ha parecido la prueba? Tú, que la haces prácticamente todos los años. A nivel deportivo, espléndida, espléndida. Siempre, siempre muy contento, un avitallamiento en todos sitios, muy bien. Después, la llegada, muy bien. Vamos, vamos, todos, muchos, todos amigos, todos muy bien, muy bien, muy bien. Y muy bien organizada. Y hoy, además, ha acompañado la temperatura, afortunadamente. Muy bien, muy bien. Ni ha llovido, ni nada. Una temperatura muy buena para correr, porque ha abierto, creo que ha habido 7 o 8 grados, ¿no, David? Sí. 7 grados, por ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento. David, todo el mundo es muy contento y todo el mundo habla de las maravillas de esta prueba. Bien, la verdad que hemos tenido una suerte espantosa de contar con gente que le gusta el atletismo, gente que viene a participar, con su pequeño fondo de competición, y, bueno, gente en general del mundo del atletismo, del deporte, que nos han hablado muy bien. Nadie nos ha dicho nada que tengamos que corregir hasta ahora. Y, bueno, y la verdad que, como organizadores que estamos del evento, el Club Pasito a Pasito, con algunos más, estamos muy contentos. Agradecimiento a los colaboradores y a los patrocinadores. Claro, esta prueba, la organiza el Club Pasito a Pasito con la colección del Ayuntamiento de Madrid, o viceversa, porque la verdad es que, como lo he repetido, y no me cansaré de decirlo, si en el Ayuntamiento no sería bastante más difícil organizar esta prueba, pues tenemos unos patrocinadores como es La Caña, La Cea, Sal y Plan, Agro Cereales, no me quiero obterir ninguna, la cafetería Moma, bueno, y ya que me brinda esta oportunidad, agradecerle a la Guardia de Tráfico, a la Policía de la Guardia de Madrid, al Ayuntamiento en sí, por tenernos en estima que nos deja estos locales para la entrega de premios y servir de secretaría, y no quisiera venir a nadie, bueno, si el Ayuntamiento de Lujar, el Ayuntamiento de Castel de Ferro, que colabora en el evento, o accediéndonos, en este caso Castel, unos voluntarios de protección civil, los permisos que nos dan, nos autorizan sin ninguna clase de peros, y Diputación, que también nos ayuda en la organización del evento, sobre todo en temas burocráticos. Sin estos colaboradores, sería muy complicado hacerlo. Muy complicado, muy complicado, porque siempre acudimos a ellos, siempre están ahí. Casi todos los años tenemos los mismos, ¿no, David? Se han sumado algunos más, y es verdad que colaboran, y estamos muy contentos con ellos. Pues felicidades para los dos, y para todo el club. Venga, muchas gracias. Una prueba que ha contado con la colaboración, del área de deportes, del Ayuntamiento de Motril. Ha tenido oportunidad de ver la prueba, prácticamente íntegra, menuda dureza. Sí, la verdad es que, bueno, la subida al Conjuro, el pico más grande, creo yo, que hay de la Coma Ahora Sky, y bueno, una subida que ya hemos visto en la pendiente, que algún coche que otro, iba a que echaba humo, o sea, que imagínate, pero bueno, es una prueba ya emblemática de aquí, y hay que darle la enhorabuena al club, pasito a pasito, por su implicación, por la cantidad de gente que están atrayendo, por la organización, y bueno, y contar, por supuesto, con la ayuda del Ayuntamiento, que están contando siempre. Una prueba que demuestra su prestigio, y su nivel organizativo, con la presencia de dos olímpicas, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, es una prueba que es dura, es dura, y ya yo creo que eso, hay gente que va a lo mejor para un entrenamiento, de alto rendimiento, también usa, es corta, pero es dura, usa ese tipo de recorrido, ¿no? Y bueno, yo creo que entre las ruedas de prensa, que las presentamos, y hoy ha habido una explosión, porque se esperaba 100 y pico participantes, y creo que ha habido unos 220, o sea que nada más, que darle la enhorabuena, y ha sido una mañana extraordinaria de deporte. ¡Suscríbete! 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 Y ahora es tiempo para hablar del apartado futbolístico porque tenemos que reseñar que el Motril consiguió en el día de ayer un empate 1-1 frente al equipo del Rincón de la Victoria. Con ese empate, el Motril continuó a tercero en la tabla clasificatoria y no se aprovechó del también empate del Almería B. Los resultados de la última jornada de la tercera división Grupo Noveno fueron Motril 1, Rincón de la Victoria 1, Guadix 0, Agroisa Huetortájar 1, Vélez 2, Martos 3, Linares 4, Villacarrillo 0, Atlético Malagueño 1, Mancharreal 0, Loja 0, Almería 0, Real Jaén 1, San Pedro 0, Antequera 2, Torredón Jimeno 2, El Palo 3, Huetor Vega 2, Melis 3, Estar de Melilla 0, Atarfe 4, Juventud de Torremolinos 1, Maracena 4. La próxima jornada de la tercera división Grupo Noveno, que se disputará concretamente el día 6, será Juventud de Torremolinos, Rincón de la Victoria, Martos Guadix, Villacarrillo Vélez, Atlético Mancharreal Linares, Unión Deportiva Almería, Atlético Malagueño, San Pedro Loja, Torredón Jimeno, Real Jaén, Huetor Vega, Antequera, Atarfe Industrial, El Palo, Unión Deportiva Maracena, Melistar. Y recordamos que el partido agroiza Huetor-Tájar frente al club de fútbol Motril se jugará definitivamente el día 20 a las 8 de la tarde. Clasificación del Grupo Noveno. Atarfe 20 en zona de defenso San Pedro 17, Maracena 16, Guadix 11, Villacarrillo con 7 y Melistar de Melilla con 3 puntos. Por lo tanto destacar el empate conseguido por el Motril en la jornada que jugaba frente al equipo de El Rincón de la Victoria. El partido en un terreno de juego prácticamente impracticable fue dominado por el Motril que gozó de múltiples ocasiones para haber conseguido adelantarse en el marcador. Pero fue el Rincón de la Victoria por mediación de un penalti, algo dudoso y protestado por los jugadores motrileños, el que consiguió hacer el 0-1. Minutos más tarde era Alex Bautista el que conseguía la igualada y el punto definitivo para el equipo blanco azul que de esa forma en esta parte final del campeonato se mantiene invicto. Hay que recordar que el Motril ya no volverá a jugar hasta el próximo día 17 que lo hará frente al Marto y lo hará también como equipo local, aunque no se sabe dónde jugará según indicaba el entrenador blanco azul José Manuel García. El problema ha sido en línea. Llevamos ya un par de semanas que las líneas nos están destrozando. A los árbitros no, el árbitro al final interpreta lo que ve, pero las líneas nos están destrozando porque el penalti no es penalti. Si el penalti se lo pita a Darío y yo creo que la gente lo que es que ha creído es que se lo han pitado a José Miguel. El penalti se lo pita a Darío y Darío lo único que hace es forzajear con él. Y ya está, el otro se tira. Casi la misma situación. Misma situación nos ha pasado en nuestro área con Moy Gómez. Lo único que hace es que en línea que teníamos en los banquillos ha hecho un partidazo las cosas como son. Ha hecho un partidazo, de hecho, en el minuto 6 cuando tenía que haber sido expulsado Pepe Capitán en línea, se lo ha dicho bien claro al árbitro, le ha dicho el 9, se ha levantado y le ha pegado un cabezazo al 5. Situaciones que bueno, que tienes que aceptar y ya está y seguís, ¿qué le vas a hacer? Si ya la semana pasada nos pasó lo mismo, una acción, se quedaba Ramiro solo, te pitan fuera de juego, acto seguida, te hacen un penalti, pero pues claro, por lo menos ese penalti sí es, coño. Y de esa manera pues dice, bueno, no puede hacer nada, pero hoy es verdad, te pitan el penalti y después tienes que ir con Torrata a contracorriente. Es difícil, es difícil y bueno, al final pues hemos conseguido hacer el 1-1. Y bueno, las varias ocasiones que hemos tenido también ahí con Moy, la de Chendo, es un partido para analizarlo, un partido para analizarlo y la verdad que es que estamos recibiendo demasiado castigo por lo que hacemos, nos están destrozando. Hay equipos, club que salen desde las directivas y emiten comunicados, pues sí, cagándose en el cielo y la madre de la gente que está desacertada y aquí pues pienso que tendremos que hacer lo mismo porque no puede ser normal lo que nos está sucediendo. Y ya no es un partido, al final ves todas las sanciones que tenemos, ves todos los penaltis en contra que nos pitan y las últimas actuaciones, pues ya digo, no del árbitro, no del árbitro porque tanto uno como el otro estuvo bien o bien, sino en este caso han sido las líneas. Llevamos dos semanas donde nos están destrozando las líneas y hoy pues te cuesta dos puntos, aparte evidentemente del terreno de juego que le doy un mérito, un mérito tremendo al equipo de ya de poder jugar aquí. El terreno de juego es que está fatal, difícil controlar una pelota. Sí, aquí ya prácticamente es imposible jugar, porque llevamos dos meses entrenando allí en castell. En este caso pues son las gracias que tiene estar en el motriz, es triste pero es así. En el momento en que entran en el motriz pues sabes que al principio tienen una buena superficie de juego y después ya tendrán una superficie lamentable y a posterior pues tendrán una buena superficie. Es la gracia que tiene motriz, hay que aceptarlo y hasta que va a hacer. Si encima tú dices y peor te tratan. Entonces en este caso pues por eso le doy un mérito tremendo al equipo. Cuando ha jugado aquí ya digo es que es prácticamente imposible. Los mismos entrenamientos, yo que voy en zapatillas y que no estoy ni disputando el balón, hay veces que me resbalo yo solo y nada más arbitrando. Es una superficie lamentable para lo que es motriz, pero bueno, también institucionalmente lo que es motriz es lamentable a nivel nacional también. ¿Será el último partido del 2017 aquí en el Escrima Castilla? Sí, espero que sí. Sí, vamos, ya ahora empieza la resiembra, como todos los años. Es que al final es un gasto inútil, porque al final todos los años tiene que hacer el mismo gasto cuando realmente el campo cada vez va peor. Llegará un momento en que no le valga la resiembra y algo tendrán que hacer. Pero bueno, en este caso pues esperemos que los siguientes partidos pues ya podamos disputarlos en una superficie que esté bien y lo más importante es seguir sumando como lo hemos hecho hoy. ¿Se sabe dónde es el jugador o todavía estáis mirando? Todavía estamos mirando, porque ahora mismo Motril no tiene ninguna instalación válida como para albergar un partido de tercera visión. Hemos enviado lo que es el polideportivo a la Federación Española y hemos enviado lo que es el cerrillo a la Federación Española. Y evidentemente, por ser realista, es que se ha reído de nosotros. Cuando han visto esas instalaciones pues se han reído un poco de nosotros. Pero bueno, son situaciones que pasan en Motril, evidentemente también. Entonces pues bueno, ahora tenemos que ver en dónde nos vamos a jugar. Dónde nos vamos a jugar, ese es uno de los problemas. Ya por ejemplo, contra el Vélez no sancionaron, no sancionaron porque la instalación, y esta instalación me parece una de las mejores que hay en la categoría, porque tenía unas necesidades que las vieron los árbitros y no se cumplían, pues ya no sancionaron con el Escribano Castilla. Entonces, pues es evidente que cuando envío lo que es el cerrillo y cuando envío lo que es el poli, pues es evidente que la gente de la Federación pues se ría, es evidente. ¿Qué necesidades encontraron defectuosa? En este caso, pues bueno, aparte del terreno de juego, lo que vieron fue los acomodamientos de los árbitros. En este caso, pues no había, porque los tanques estaban rotos, no había agua caliente ni para los árbitros, después los azulejos que se habían caído, son situaciones más cómodas, más propicias para ellos, pero es evidente. Sí, ahí en el año que era el presidente el padre de Iniesta en Albacete, pues llegaban los árbitros y el padre de Iniesta en este caso los recibía y les daba botellas de vino de su viñada, y les daba un árbol no incluso, con sus iniciales grabadas en el árbol no. Son detalles que evidentemente los árbitros notan, pero sí, claro, desde aquí de Vélez, y curiosamente, desde esa jornada, pues es de donde nos están destrozando, pues lo puedo entender, si es verdad, ahora los árbitros van y hablan entre ellos, ahora se reúnen y hablan, y dicen, oye, ¿cómo te han tratado en Madrid? Y llegan y te dicen, pues bueno, es que en Madrid nos tuvimos que bañar con agua fría, te encuentran unas situaciones lamentables, pues evidente que luego pasan las cosas que pasan, situaciones que vemos todos y que nos perjudican, pues por ejemplo, contra el Torre, contra el Torrebolinos, pues era evidente que no había ningún fútbol fuera de juego, que era un autopase de Ramiro, Ramiro iba solo, Joan se inhibe de la jugada, y hoy, por ejemplo, el Peralti ha sido ficticio totalmente. ¿El jueves o el Tortájar? No, no, esta semana no jugamos, esta semana no jugamos, jugamos el día 20, el día 20, en este caso nosotros tenemos dos futbolistas que están en la selección, entonces la selección, muy inteligente por su parte, pues envía unas circulares a todos los clubes, en el cual dice que si hay algún futbolista para no modificar o perjudicar la categoría, que los partidos de esta semana se juegan en el día 20. Nosotros, pues educadamente, se lo enviamos a la federación, se lo enviamos también al Cuatro Tajas, le dijimos que, bueno, que qué día querían ellos para poder jugar el partido, sabiendo nosotros que era el día 20, y nos llevamos la sorpresa de que, bueno, corriendo se puso el día 6 a las 4 y media. Entonces, es evidente que me reí, me reí, porque me hizo gracia mucho el detalle ese. Entonces, bueno, rápidamente llamé a la federación, le comuniqué a la federación que el Cuatro Tajas había puesto el partido a las 4 y media, y me comunicaron que era imposible. Evidentemente, nosotros nos acogemos a lo que dicta la federación, que en este caso, pues, las palabras textuales de la federación fueron que el Cuatro Tajas había ido de listo, que es evidente, te faltan dos futbolistas, que son los dos centrales, pues evidentemente poner el partido corriendo para tener esa superioridad. Pero me hizo gracia el pequeño detalle. Entonces, ya nosotros nos pusimos en contacto con el Cuatro Tajas y se lo dijimos bien claro. Le dijimos, oye, mira, por favor, a ver si hay un poquito de documentación, a ver si nos laemos las circulares y vemos que nos hemos percatado. de que habéis puesto el partido a las 4 y media, cuando es imposible que se jude el partido a las 4 y media. El partido se tiene que jugar el día 20, en un horario de las 4 hasta las 8. El motril tuvo muchas ocasiones para haber conseguido la victoria. Así lo reconocía el cantero motrileño, Joan Grasa. La verdad que, bueno, se nos ha puesto el partido muy complicado con el penalti en contra. Hemos tenido muchas ocasiones que, bueno, el portero ha estado muy bien. Pero, bueno, el equipo nos ha rendido y hemos ido a buscar el empate y cuando hemos hecho el empate hemos ido a por el partido y no se puede reprochar nada al equipo porque en todo momento ha ido a por los tres puntos. Lástima la ocasión tuya, el paradón que ha hecho el portero. Sí, la verdad que cuando la he visto salir estaba convencido que entraba y a última hora he visto la mano del portero que, bueno, que ha sido el mejor de su equipo y, bueno, felicitarle y una mala suerte porque si hubiera entrado era el gol de la victoria y hemos tenido más ocasiones, pero, bueno, ha sido una pena porque no ha querido entrar. Y tú bien, ¿no? Máximo goleador del equipo y entre los máximos goleadores del grupo. Sí, yo estoy contento, me siento muy a gusto aquí en el equipo y me tratan muy bien. Mi objetivo es estar arriba con el equipo, o sea, lo más arriba posible con el equipo y si personalmente me salen las cosas, pues mejor. Ahora una semanita de descanso hasta que se juegue en el partido frente al Martos. Sí, todavía no sé dónde vamos a jugar, pero, bueno, ya sabemos que Martos es un rival difícil porque tiene buenos jugadores, tiene a gente arriba muy de mucho nivel y, bueno, seguro que será muy difícil. Por cierto, muy complicado jugar aquí ya. Sí, es un patatal, la verdad, que es muy difícil jugar aquí. Estos últimos partidos nos ha complicado mucho, pero, bueno, hemos sacado los partidos y suerte que ya es el último partido antes de que resiembren el campo y seguro que a partir de ahora está mucho mejor. Buen suerte. Gracias. Recordamos otros resultados que se han dado en el fútbol modesto en otras categorías. Nos vamos a la primera división andaluza que cosechó los siguientes resultados. Gaby a cero, Celtic de Puliana a cuatro, Vandalia a dos, Campotejar cero, Cubillas a dos, Salar cero, Peña Deportiva de la Herradura a tres, Durcal a tres, Atlético de la Zubia a uno, Illora a uno, Águilas de Zujaira a uno, Padul a seis, Purullena a dos, Chauchina a dos, Valderrubio a cero, Puerto de Motril a dos, Agroísa Huetortájar a cuatro, Aves a tres. Próxima jornada de la primera división andaluza. Celtic de Puliana a Agroísa Huetortájar, Campotejar gavia, Salar, Vandalia de peligro, Durcal Cubilla, Illora el Peña Deportiva de la Herradura, Atlético Padul, Atlético de la Zubia, Chauchina, Águilas de Zujaira, Puerto de Motril, Purullena y Club Deportivo Aves, Valderrubio. Destacar sobre todo la victoria conseguida por el Puerto de Motril, la cuarta consecutiva. Clasificación, Celtic de Puliana 34, Campotejar 31, Cubillas 26, Agroísa Huetortájar 25, Salar 25, Vandalia 23, Gavias 21, Octavo Puerto de Motril 19, Durcal 19, Atlético Padul 18, Illora 17, Atlético de la Zubia 13, Purullena 12, Águilas de Zujaira 12. En zona de descenso, Aves con 10, Peña Deportiva de la Herradura con 9, Chauchina con 4 y Valderrubio con 4 puntos. Como decíamos anteriormente hay que destacar la victoria, la de forma consecutiva que consigue el equipo de el Puerto de Motril que lo sitúa en una zona media de la tabla clasificatoria. Gracias por estar aquí. Recuerden, tendrán más actualidad del mundo del deporte mañana a esta misma hora aquí en la RTVE Municipal Motreña, aquí en Telemotril. Les esperamos. Hasta luego.